Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, En muchas partes del mundo se siente el terrible aire de tensión. La guerra trae solo muerte y destrucción. Que todas las partes mantengan encendida la llama del diálogo y del autocontrol. Para derribar la sombra de la enemistad, Recemos juntos para que el Señor nos dé esta gracia.